un cripto saludo a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad voy a traerte una página que publique hace bastante tiempo hace aproximadamente dos años ok así que si me sigues desde hace dos años y está registrado en este sitio desde hace dos años deje tener una buena cantidad de bitcoin saca ok esta es una página que publique hace mucho tiempo en donde sigue funcionando de la misma forma donde básicamente generamos ingresos diariamente pasivamente sin hacer absolutamente nada es una plataforma que genera que genera cripto monedas diferentes cripto monedas diariamente ok y te paga por supuesto cuando llegues a un mínimo de retiro aproximadamente un retiro bastante decente no hay que no hay que hacer ningún tipo de inversión no hay que no hay que hacer absolutamente nada solamente registrarse abrir la cuenta y ya está si ya está registrado recuerdan tus inicios de sesión si no puedes recuperar la contraseña con algún correo que hayas utilizado y la plataforma sigue abierta ok yo pensé que esta plataforma había había sido scam o de hecho es scam pensé que era así hasta que pedí un retiro y me llegó pedí varios retiros de diferentes cripto monedas y me llegaron entonces por eso es que estoy retomando esta página nuevamente para recordárselas a aquellas personas que seguramente lo reconocerán por allí esta plataforma sigue pagando funciona y es completamente gratuito ok básicamente para registrarte simplemente le das clic aquí donde dice sign up y rellenas todos los datos eso lo vamos a pasar y yo voy a proceder a registrarme para que veas cómo funciona el sitio o mejor dicho todos los balances que tengo en este momento y ahora están implementando la minería se puede decir minería o la han añadido perdón dos monedas más que en este caso es bitcoin gold y bitcoin cash es decir de que también tenemos bitcoin gold y bitcoin cash con el saldo que tenemos está excelente así que bueno yo voy a proceder a loguearme para que veas el interior de la plataforma una vez de que estés dentro en la plataforma te llegues a la parte de wallets le das clic donde dice out balances ok y puedes ver aquí todas las monedas que estoy generando en este momento aquí se pueden generar neo una cripto moneda neo se puede generar el coin virta coin pierco infinite coin bueno todas estas y aquí está en este momento pues bitcoin cash que yo tengo aquí unos 15 mil satoshi de bitcoin cash y unos 51 mil satoshi de bitcoin gold aquí tengo un das digital coin bueno aquí tengo un poquito porque ya he retirado como pueden ver aquí en las transacciones de bitcoin he hecho algunos retiros en dash también he retirado he retirado también en doble coin también y bueno aquí simplemente para poder retirar las clics en donde dice send money doble coin es la moneda que más rápido se puede retirar y en este caso por ejemplo si lo de aquí donde dice send money van a poder ver todas las las opciones para poder enviar nuestro dinero simplemente colocando la billetera de la moneda que queremos obtener y eso es todo aquí puedes ver por ejemplo que si quiero retirar 141 doble coins la comisión de transacciones de 4 doble coins así que el mínimo de retiro es 4 doble coins es algo bastante tonto bastante pequeño y aquí simplemente colocamos una dirección de doble coin y le damos clic donde dice send doble coins la página funciona la página hace los pagos en 24 horas es decir al día siguiente ya tienes tus créditos monedas en la cartera que has especificado y ya eso es todo no hay que hacer más nada sólo registrarse y ya más nada así que bueno amigos si por casualidad ustedes han estado registrados en esta página o llevan tiempo siguiéndome seguramente ya se habrán registrado aquí pues seguramente muy seguramente deben de tener unos aproximados de unos 500 mil satoshis o un millón de satoshis aquí en esta plataforma o quizás 100 mil 200 mil pero son gratuitos y los pueden retirar les recomiendo que entren a la plataforma entren chequen sus balances y si todavía no está registrado puedes regístrate es totalmente gratuito y empieza a generar dinero sin hacer absolutamente nada así que bueno amigos este ha sido todo el vídeo espero que les haya gustado recuerda darle manito arriba comparte este vídeo con tus amigos y suscríbete a este canal si todavía no lo estás hasta la próxima